Si estás pensando en crear perros para ganar mucha pasta, este vídeo no es para ti. Si te dicen que Inbreeding es artificial y lo han inventado los creadores, es mentira. Inbreeding, lo mismo la Endogamia, es el cruce entre ellos, los individuos emparentados. La consaguinidad existe siglos y es mucho más natural que tú te lo piensas. Mira una manada de lobos, una familia de leones, tienen todos muy alto grado de consaguinidad. El propósito de Inbreeding es mejorar los hijos acumulando los genes de las características deseadas del perro progénito. Y fijar estas características en tu línea de la raza. También sin querer puedes aumentar los genes malos. En la naturaleza animales con genes malos mueren por selección natural, pero en tu casa sobrevivirán. Si quieres saber más de consaguinidad en perros, sígueme.